Sigo buscando por qué fuiste de mí Corriendo el camino entre tú y yo No te he podido olvidar Y cruces a ti, demás de lo mismo Toda mi vida cambió No falta tu amor Siento que pierdo la razón Y hoy te vuelvo a llorar Porque sin ti no aprendo a vivir Fuente Quiero sentirme en tu brazo Quiero besarte por ahí Por siempre quedarme a tu lado No te voy a llorar No te voy a llorar Fuente No te voy a llorar 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 ¡Gracias!